Ella no va a volver, corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' que, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude, solo te necesité A lo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya que quiera ahora Nos fuimos, no me hables de amor y no paramos Seguimos, y aunque caminamos en lo oscuro Salimos, te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si se vean, pero ya me Me gustó lo que escucho No sé si se vean, pero ya me gustó